Ahí es como que me pone como esa cosa de decir, ojalá que sí, ojalá que sí. Imagínate, a mí siempre me gustaron los chicos y nada. Y también creo que son mis últimos cartuchos arriba del escenario. No digo de que no voy a hacer más nada, sino que quiero decir, no, porque de verdad, este tipo de... miren, le voy a mostrar algo, miren. A ver. A ver. Ah, sí, está todo volviendo. A ver, ¿qué dice? Mirá lo que es. ¿Qué? Yo estoy todo quemado de las cintas, ¿entendés? Claro, claro. Entonces, yo soy un chico grande, ¿entendés? Para algunas cosas ya no las puedo hacer mucho. Que sos tan poderoso y tan bueno y tan creativo dirigiendo y produciendo que está buenísimo también que te quedes detrás en algún momento. Me encanta, me encanta, me encanta dirigir y nada. Sí, pero igual la gente cuando te colga, Flavio, la gente te quiere ver. La gente cuando te cuelga, la gente brama. Totalmente, bueno, yo sí. Perdón, Flavio, yo dejé hablar acá a todos mis compañeros y compañeras, no dije nada, pero yo lo que quiero decirte, Flavio Mendoza, es que sos un inmenso compañero, tuve la fortuna de trabajar con vos durante un año completo, hace ya casi 20, y ¿sabés de qué me acordaba? De nuestras charlas en el camarín y que vos me decías, yo sueño con armar un circo, pero que sea como el Cirque du Soleil. ¡Apa! Les estoy hablando de hace 20 años atrás, lo recontra cumpliste, te has transformado en padre, sos un tipo fuera de serie y me da una felicidad enorme que estés viviendo este momento. Así que te lo quería decir ahora al final de la nota, Flavio. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, gracias, porque de verdad hace 20 años que te conozco y siempre te llevo en el corazón, por más que no nos veamos, no nos escribamos mucho, pero siempre te llevo en el corazón. Y nada, agradecerle a todas, hay muchas mujeres en este programa que amo mucho, como Flor, como Karina, como Flopi, como las demás que están ahí, que la verdad que son parte de mi vida también, así que nada, agradecerles muchísimo. Y decirles que el 1 de diciembre debuta una mágica navidad acá en el Circo Ánima. Pero has defendido el circo como nadie en Argentina. Sí, exacto. Y el circo, la verdad que creo que volvió a surgir de esta manera tan potente el Circo de Ánima, que es un circo hermoso, si la gente no lo conoce, puede llevar a sus hijos, porque de verdad, volver a vivir esa experiencia, entrar y sentir ese olor a pochoclo y esa carpa hermosa que tenés, es para disfrutarlo. Así que ahí estaremos en el estreno, Fla. Todo el éxito del mundo, Flavio. ¡Gracias!